Hola a todos, yo soy Leo, hoy les traigo un nuevo tutorial para este canal, pero va a ser desde mi teléfono, porque hoy les voy a enseñar como cambiar el estilo de las letras que tienen sus teléfonos, normalmente en el teléfono puede llegar a variar porque a veces puede tener que sencillas puedes cambiar, pero en unos piden que no, pero les voy a enseñar como les pueden poner, lo primero que van a hacer es ir a la aplicación de Google, ir a la sección de pantalla, picar a la sección donde dice fuente o letras o lo que sea, busquen el tipo de letras que sea, por ejemplo yo les estoy poniendo Friend que significa amigo, aquí hay Roboto que son las que vienen aquí, también en LG Smart, también puedes escoger en negrita, pero yo voy a hacer las de Friend y también puedes escoger si las quieres así con las negritas o no, y les puedes agrandar el tamaño, yo les dejaré como sea en el teléfono, solo ponemos aplicar y regresar a su pantalla principal para ver como quedan y quedaron bien increíbles, bueno chicos ojalá les haya gustado este video, si les gustó denle like, suscríbete y comenten, ponganle en los comentarios que otra cosa quieren para el que haga el tutorial y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!